Y vamos a continuar hablando de juguetes, pero desde una óptica diferente. ¿Qué rol cumplen los juguetes? ¿Cómo se ve desde el ámbito de la psicología clínica a los juguetes y a los juegos? ¿Qué nos recomiendan los expertos? Tenemos por eso la suerte de conversar con la psicóloga clínica Carla Pizanán. Ella es graduada en la Universidad Central del Ecuador, tiene vasta experiencia en terapias innovadoras psicológicas para transformación y tratamiento de recuerdos traumáticos. Ha trabajado en el Ministerio de Salud, en el Hospital Eugenio Espejo y también es psicodramatista de la Fundación Alternativa. Así es que con todos estos títulos vamos a hablar con Carla. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación. Cuando hablamos de juguetes, a veces la gente piensa que se habla de cosas insignificantes, que no son importantes, como que al chico se le da cualquier cosa. ¿Qué dicen ustedes de su experiencia profesional en relación a estos temas? Bueno, creo que es importante hoy en día que estamos en este mundo tan consumista, es importante priorizar las necesidades del niño, priorizar como padres, como familiares que estamos cerca del niño, identificar qué tipo de personalidad tiene el niño o el infante y según eso obsequiarle los juguetes en esta época navideña, que es la época en donde creo que más nos lanzamos a esta parte del consumismo o cambiar esto y más bien tratar de identificar qué le gustaría más a nuestro hijo, a nuestro sobrino, a nuestros primos y según eso podemos regalarle el juguete que él quiere. Tenemos diferentes juguetes para diferentes edades, existe mucho para los bebés, para las... Para los bebés, ¿qué es lo recomendable? Para los bebés, por ejemplo, es mucho para la estimulación... O sea, cosas que se muevan... Estimulación bilateral, que suenen, que sea de mucha ayuda para los niños para lo que es la motricidad fina. Y luego, ¿qué pasa con toda esa cantidad de Barbies, de muñecos que hablan, que ya parecen niños, con juguetes violentos? En fin, cuéntenos un poco su perspectiva y su visión respecto a todo esto. Ese creo que es un tema muy interesante y delicado a la vez, porque estamos muy acostumbrados a regalar las muñequitas que tienen esta perfección, las Barbies, que las niñas tienen que ser 90, 60, 90 y ya vamos creando estas ideas, vamos poniendo estas ideas en los niños de que eso es lo ideal, de que eso es lo correcto para ellas. Sin embargo, yo creo que ahora hay muchas opciones en cuanto a los juguetes, hay muchas opciones que podemos cambiar, que se les puede dar a las niñas otro tipo de juguetes en donde ellas se sientan identificadas, no como que tienen que ser de esta forma, de este cuerpo perfecto, muy bien peinadas, muy bien maquilladas, sino más bien juguetes que estimulen su crecimiento personal, que estimulen el pensamiento creativo. Por ejemplo, los Legos son muy buenas opciones para los niños y las niñas. Antes se les daba solo a los varones, los Legos. Exactamente, pero eso también es como dejar esta parte de género, dejar esta parte de género de que la muñeca para la mujer, el carrito para el hombre. Me pasa mucho, por ejemplo, con mi hijo, el otro día entró a una juguetería y cogió un carrito de estos rosados que lleva al bebé. Entonces decía, bueno, ya, le gustó eso, llévatelo, vámonos. Yo creo que eso tenemos que cambiar desde el punto de vista de los padres, porque somos los padres, son los padres quienes ponen las reglas e inculcan a sus hijos a tal o cual rol. Otra cosa, los juguetes violentos como las armas o juguetes que tienen que ver con la guerra. Creo que estamos viviendo un cambio hoy en día, ¿no? Un cambio en el no a la violencia, no a generar más violencia en el mundo. Entonces, regalarles a los niños este tipo de juguetes creo que no es adecuado, no es correcto. Y más bien, como digo, estimular estas cosas, estimular esto. Sí, hablábamos hace un momento con el doctor Cleber Bravo, historiador, hablando un poco sobre la historia, los juguetes, qué sé yo. Y claro, se mencionaba que de acuerdo a las diferentes etapas ha habido diferentes tipos de juguetes, más énfasis en soldados, qué sé yo, en cosas como de bélicas. Pero aún así, esos soldaditos de plomo con los que jugaban los niños antes, que tal vez el plomo no era el material adecuado, por supuesto, parecen más inofensivos cuando uno ve esos juegos en la pantalla en donde simplemente se está matando, ¿no? Con una facilidad, pero además como resucitan después al siguiente juego. Entonces, como que matar se vuelve una cosa tan intrascendente y además que no trae consecuencias. Es importante, como decía, ver la personalidad del niño y la edad del niño. O sea, si le damos eso a un niño que no tiene el criterio todavía para saber que es un juego, que es una película o que es algo que es ficticio, el niño obviamente piensa que es algo normal. Es por eso que es importante identificar en qué edades nosotros podemos regalar tal o cual juguete. Si le damos eso a un niño de seis años, el niño de seis años va a pensar que es algo normal y natural morirse y volverse a vivir y volver a vivir. Y pensar que en el día a día, si es que alguien fallece, al día siguiente va a estar bien. Pero si le damos eso a un niño de entre 12, 13, 15 años, él puede diferenciar y puede saber que eso es algo ficticio y que no es real. Y establecer nuevamente los padres como cuidadores y criadores, establecer horarios y establecer reglas para que el niño pueda y sepa en qué momento puede tener estos juegos. Los juguetes modernos, también eso lo conversábamos en el segmento anterior, como que generan un poco el aislamiento. El niño juega solo. Los juguetes antes eran más comunales, la pelota, el aro, los trompos, difícilmente podían jugar solos. Esto de alguna forma nos está dando cuenta de una sociedad más individualista que la que existía antes. Creo que todo depende de cómo se le vaya criando al niño, pero también hay que tomar en cuenta que hoy en día el niño crece más en ambientes sociales como son las guarderías o como son los centros de cuidado infantil. Entonces, el niño comparte en estos lugares. Es verdad que los juguetes ahora son como más mecánicos y más personalizados. Sin embargo, yo creo que existen estas otras áreas donde el niño puede interactuar con otros niños. Ahora, creo que esto también de que el niño entre a más temprana edad a la educación básica, también le ayuda al niño un poco a relacionarse con otros niños, a establecer contacto con otros niños e ir desarrollando la sociabilización, que es lo importante a esta edad de 3, 4, 5 años. También, ahí hay un punto importante que las familias tienen ahora uno o dos niños máximo, entonces como que se va achicando el círculo, pero ahí es donde entra el criterio de los padres nuevamente para poder al niño establecerle lugares en donde él pueda sociabilizar y tener contacto con otros niños de su edad. El trabajo, parte del trabajo que usted realiza de psicodramatista en la Fundación Salud Alternativa del Ecuador, ¿en qué consiste? El psicodrama es un, más bien, para trabajar temas, trabajar temas importantes, traumáticos en nuestra vida por medio de la actuación, por medio del hacer. No es un trabajo mecánico que se le habla, sino más bien es actuar el problema. ¿Y están trabajando ustedes con niños o con adultos? Se trabaja más con adultos y adolescentes, pero también es posible el trabajo con niños. Sin embargo, es delicado esto porque el niño, como digo, no sabe diferenciar. Hay etapas en las que diferencia qué es lo irreal, qué es lo ficticio y qué es lo real. Entonces, por eso el trabajo es más con adolescentes y adultos en esto del psicodrama. ¿Cuánta gente concurre y cómo están haciéndolo? Bueno, existe terapia grupal y terapia individual. El psicodrama se puede hacer también en grupo, pero eso es algo que se hace de forma personalizada. El paciente asiste o llama o pide ayuda a la Fundación y dependiendo de eso se va creando el espacio. Volviendo al tema del juguete, usted tiene un niño de cinco años. ¿Qué juguetes le da su hijo? Bueno, yo tengo un niño de dos años. Ah, de dos años. Tengo un niño de cinco años. Tengo un niño de dos y una niña de un año. Ya. Por ejemplo, en ese caso a mí me cuesta mucho porque le regalan a veces juguetes. Le regalaron una pistola el otro día. ¿Y usted decomisa esa pistola? Yo decomisé la pistola. Le decomisé definitiva la pistola porque no me parece un juguete adecuado para él. Y mi hijo empezó el piu, 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 piu. ¿Sabe cómo suena? Porque ve la televisión. Y es como difícil a él explicarle a esta edad que matar no está bien, que matar es malo y que esa es una forma de matar. Entonces, lo que hicimos fue quitarle su pistola y decirle, Lucas, no, vas a jugar con tus juguetes. Él tiene, por ejemplo, unos carros que son para ensartar objetos. Tiene un rayo McQueen que es adecuado para la edad de él. Tiene los juguetes de Toy Story. Entonces, los dinosaurios que también le encantan. ¿Y usted con qué jugaba? Yo jugaba jacks. No sé si recuerda la pelotita, los jacks y jugar jacks. Competencias de jacks con mis primas. Jugábamos mucho a Shira también, a Jimán, con mis primos, con mis primas. O sea, ya había la influencia de la televisión. Exacto. ¿Y su mamá con qué jugaba? ¿Le ha contado? Mi mamá, yo creo que jugaba ella más a estos juegos como el capirotejo, este juego de las ruedas, las rondas que hacían. Creo que era más ese tipo de juegos. Más sociales, ¿no? Más sociales. Eso nos indica que las cosas están cambiando. Yo le he hecho esta pregunta para que se vea la diferencia en las tres generaciones, cómo va cambiando el uso del juguete y cómo tiene siempre una función. Queremos agradecerle mucho a usted, doctora Carla Pizanani. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!